¿Ya conoces nuestra nueva tienda Scout en línea? Entra a tienda.enlinea.scouts.org.mx Aquí podrás encontrar artículos que seguro te encantarán. Navega desde tu celular, computador o tablet y encuentra lo más nuevo de uniformes y accesorios. Libros Scouts de tu interés, artículos de campismo, escudos y artículos de eventos mundiales y de mestitla. Ahora comprar de la tienda oficial es mucho más fácil. Añade los artículos a tu carrito, selecciona tu dirección y realiza tu pago vía Paypal o tarjeta de crédito. Siempre listos para servir. ¡Gracias! ¡Gracias!